ahí vamos vamos con la fresca mirad 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 cómo se ha puesto ya como se ha puesto ya es que estamos mirad cómo se ha puesto ya las carolas de hasta las matías quedan así y así y mirad cómo se ha puesto ya como se ha puesto ya vamos a coger un viaje de verde para la hoja y para la gallina bueno yo voy a estrenar las navajas que me regaló yo creo que esto le ponemos una bolita y no me le da arbol de navidad caracoles no tiene gracias a dios no 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 A ver, a ver... Pues si no has tomado viaje Eso sí Si está cerca Esta María Camperos tiene soluciones Tiene soluciones para todos, si no coger un viaje pues andado Pero vamos Ven a ti, os voy a acercar un poco porque es que os he dejado yo aquí monajo a vosotros Es que hay un surco aquí en medio A ver penchico, a ver... Más cerca Iría a limpiar un poco la cámara Ahora si te he dejado El ruchito está más duro Es que está más duro Vamos a hacer la... Mira María, la echamos así, ¿vale? Al revés, vale Ahí está Ya me bajo Ya me bajo Yo estoy haciéndome montón Sí, ¿qué te estoy haciendo? Yo me voy bajando Sí, me voy bajando Y así Mira más que como está ¿Cómo está tú? Es que se ha costado las raíces Mira, mira, María Sí, hago un montón en el suelo y ya nos fuimos Mira, yo te voy... Yo te voy a ir bañando y tú lo vas bajando para delante ¿Quieres? Vale, todo No, no Ya se pone... Se pone duro ahí cuando... Cuando yo vas a verla Me gusta... Ya, ya, ya... No, no, no No, no La Virgen Santa Tengo que crecer un poco Más un poco para acá ¿No? Voy a moverlo para acá un poco Y yo voy a mover este tipo de un poco Muy difícil coger lechuga de estas Lechuga no, no son lechuga Grabar Estar pendiente de que no se salga a la foto que no te salgas de reguas tuve mucha tarea que no nos salgamos de reguas es que me da maria, si que lo llevas tomado un piso tienes que hacer camara ay señor a ver están los troncos mas duros y si no pues andamos hay que ganar bocadillo como no mando hasta mañana nada si Dios quiere después acabamos de llegar del campo hemos dejado duros yo ya tengo ganas de echar la siesta que yo ya estoy pensando en la siesta tu vas a pensar en la siesta estoy ya en ello se estas organizando uy lo tiro a las 9 pienso en el almuerzo y ahora ya a las 1 pienso en la siesta si se ve si se ve y eso se ve maria es que hay que ganar para no mira mira casi como yo de grande si te despido para grande te despido para grande te despido para grande te despido para grande ya esta es la que llevo y esta es la que llevo Ya, ya, tírale Por ahí va bueno Si, vale, vale Si, yo digo que vale, vale A ver, ahí Yo solo lo he dejado, iba a meterlo más adentro Y ya, ya, ya... Oye, ya... Oye, ya... Ya, ya... Laarrallee... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.